Estamos en el despacho del secretario de Gobierno, Javier de Fagot, sobre lo que tiene que ver con la creación de la cartera de acción social, un poco más formal, uno la ve por el tema de que está en un edificio, diríamos histórico del pueblo, que tiene que ver con la ex clínica del doctor Lelio Fernández. Javier, ¿qué hay para contar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Juan? Bueno, un gusto recibirte. Bueno, hace un tiempo surgió la posibilidad de generar la Secretaría de Acción Social en nuestra localidad. En su discurso de aperturas de sesiones, nuestro intendente había tomado el compromiso y veíamos como algo real la necesidad que íbamos a tener este año con respecto a todo lo que es la pandemia. Bueno, ahí veíamos que contábamos con que íbamos a tener que armar un equipo de trabajo para atender toda esta necesidad. Bueno, y a raíz de ahí surge este proyecto, esta idea de proyecto, que termina de cerrar cuando, bueno, un día se acerca al edificio municipal Irene Guasiliu, quien está en la cabeza hoy del equipo. Y bueno, nos trae su proyecto, nos cuenta cuáles son los objetivos, y a partir de ahí nos gustó la idea y empezar a armar todo el equipo de trabajo. Si bien nosotros teníamos un equipo interdisciplinario, no teníamos el alcance que pretendíamos tener como gestión, somos una gestión que pretendemos que el asistente social esté visitando un puerta a puerta, que esté llegando antes que el problema. Entonces, bueno, armamos el equipo, le dimos la libertad para que ella arme su equipo de trabajo. Bueno, como vos habrás tomado imágenes, hay varias profesionales trabajando, profesionales y no profesionales, hay colaboradores que están con ganas de aportar. Y bueno, el tema fue en un primer momento buscar el lugar. Lo ideal que queríamos conseguir era una casa de familia, donde se siente ese ambiente familiar, bueno, no pudimos dar con eso, y surgió como una posibilidad, como recién comentabas, en la clínica del doctor Fernández. Así que nos comunicamos con Verónica, y bueno, y ahí avanzamos y alquilamos el local. A partir de ahí empezamos con todo lo que es remodelación, en cuanto a, bueno, algunos problemitas de humedad, algunos temas de edilicio que había que resolver. Así que hoy la Secretaría está funcionando en ese lugar. ¿Qué es lo que por ahí sí más a ustedes les preocupa, digo, a la hora de darle crédito a la propuesta? Me parece que, bueno, hay algunos indicios que por ahí dan para seguir trabajando de manera más integral, posiblemente, además con otros sectores. Digo, ¿qué es lo que vieron? Lo que nosotros apreciamos con Irene, estamos trabajando ya desde el mes de marzo, y empezar a tener reuniones y empezar a tejer esta gran red de tener información. Entonces, ¿qué veíamos? Veíamos problemas de violencia, veíamos problemas, algunos problemas de niñez, veíamos gente que realmente tiene la necesidad. Y como nosotros decimos siempre en esta gestión, el asistencialismo no nos representa. Entonces, queremos llegar a la gente que realmente tiene la necesidad. Para eso hay que hacer un trabajo de fondo, para eso el asistente social tiene que estar trabajando en la calle, para eso necesitamos ver la realidad del pueblo. Bueno, la pandemia hizo que se agudice un poco más el problema. Nosotros teníamos gente aislada y estábamos en permanente contacto. y decimos, bueno, a ver, ¿cuál es la necesidad? Que una garrafa, que el bolsón de alimento, que algún remedio. Bueno, llegábamos. Bueno, llegó un momento que no alcanzaba con eso, que hay gente que va a necesitar ayuda psicológica, hay gente que simplemente necesita charlar con alguien. Compañía. Compañía, exactamente. Entonces, a partir de ahí surge esto de decir, bueno, generemos un espacio que le dé oportunidades. Dentro de las oportunidades está, te vuelvo a repetir, no solamente pasa por la parte económica, sino por toda una parte de contención que hay que realizar en estos tiempos. ¿Creen que de algún modo lo que han pensado y con este correr, que ya están en el orden del mes, prácticamente de funcionamiento, van viendo algunos datos que los alientan? Sí, este es el comienzo. A partir de ahí surgen todo lo que son programas, proyectos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Se han firmado algunos convenios. Estamos recién en el puntapié inicial de este proyecto, que no tengo ninguna duda que va a funcionar, más tejiendo toda la red con las instituciones educativas, con los clubes y con gente que ya hemos tenido reuniones. Y tenemos ese ida y vuelta que necesitamos, como te decía recién, para tener información, para saber a dónde apuntar, para saber a qué familia tenemos que llegar.